Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Salud 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 y acompañándonos cada semana. Comenzamos recibiendo a los organizadores del evento de Montevideo Místico quienes nos traen una muy buena propuesta para este fin de semana para pasar en familia y también para conocer la gran variedad de terapias alternativas y complementarias que pueden ayudar a mejorar su salud. Hoy sábado 20 y mañana domingo 21 se va a llevar a cabo la 19ª edición de Montevideo Místico aquí en el centro de eventos de Arlato. de 13 a 22 horas. Este evento que se realiza ya hace 7 años tiene como finalidad poder fusionar la más amplia gama en cuanto a terapias complementarias, místicas, esotéricas y también toda la parte de productos y de propuestas naturales. Es un evento muy amplio, muy grande, abarcativo, que está conformado por 300 stands. Dentro de ellos algunos se dedican a comercializar productos afines como pueden llegar a ser duendes, gemas, mandalas, orgonitas, atrapasueños, lámparas de sal, etc. Y el resto de los stands se dedican a practicar diversas alternativas. Aquí tenemos desde la parte más esotérica como es el tarot, numerología, astrología, quiromancia, borra de café, registros akashicos, en fin. Y el resto de los stands también diversas alternativas, terapias complementarias como puede llegar a ser reiki, acupuntura, toda la parte de medicina china, en fin. La más amplia gama en cuanto a lo que son terapias alternativas, místicas y esotéricas. Además de este circuito conformado por estos 300 stands, dentro de lo que es Montevideo místico también hay varias salas donde de forma simultánea a lo que es el formato feria se dictan diversas actividades que van desde conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros, clases de yoga, meditaciones guiadas a cada hora puntual del evento, es decir, a las 13, a las 14, a las 15 y así sucesivamente hoy sábado y mañana domingo en el centro de eventos del LATU. Es una oportunidad Montevideo místico para poder practicar las distintas terapias que allí se ofrecen, poder estar en contacto con los terapeutas que las realizan, poder asistir a estas salas a modo de interiorizarse más con las distintas propuestas que allí se exponen. Es una oportunidad ideal con una entrada únicamente de 150 pesos, la cual se abona directo al momento del ingreso para pasar una jornada solo, en familia, entre amigos y poder estar en contacto con todas las terapias complementarias existentes que se ofrecen dentro de Montevideo místico. Los esperamos a todos hoy sábado y mañana domingo de 13 a 22 horas en el centro de eventos del LATU para poder vivir este fin de semana a pura magia, poder conocer, poder interiorizarse y también poder practicarse las distintas alternativas. Recibimos también a uno de los expositores de este evento, a Sebastián Baraco, quien nos habla sobre la biodecodificación. La biodecodificación es un acompañamiento, lo que hacemos es acompañar al consultante a que encuentre ese programa subconsciente que le está generando un estrés en su vida. Todos vivimos conflictos, todos tenemos conflictos en nuestro interior y son conflictos que están programados y son creencias que están en nuestra mente subconsciente. La biodecodificación es la herramienta perfecta para encontrar ese origen, esas creencias y desprogramarlas. ¿Qué obtenemos al desprogramar una creencia? Obtenemos paz, obtenemos tranquilidad. La biodecodificación es un puente que nos conecta del estrés a el amor. Del miedo pasamos al amor y al pasar al amor vamos a conectar con la salud, con la vitalidad. De más está decir que estoy a la orden por cualquier duda o consulta y que mañana los espero el domingo a las 16 horas en Motivio Místico para una conferencia hermosa en donde vamos a entregar información de alto valor para que puedas conectar con tu amor propio. Presentó Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Jimena Arias responde a sus consultas sobre cuál es la rutina adecuada para mantener la salud y la belleza en el rostro. Una buena rutina de belleza para nuestro rostro debe incluir la limpieza, hidratación y por supuesto la exfoliación. Esta última nos permite eliminar impurezas, células muertas, grasitud y con esto lograremos una mayor luminosidad y una mayor suavidad en nuestro rostro. Nos ayudará también a la mejor absorción de los serums, el protector solar y cremas hidratantes y de rejuvenecimiento que podamos aplicar. Los exfoliantes faciales deben ser suaves con microgránulos pequeños para no dañar dicha piel. Pero para esto siempre es recomendable consultar con una cosmetóloga médica para que ella nos indique cuál es la ideal para nuestro tipo de piel de rostro. De esta manera vamos a lograr aplicar un producto adecuado para mejorar nuestra piel y no uno que dañe nuestro rostro. La exfoliación no es recomendable hacerla diariamente como si la limpieza y la hidratación ya que podemos generar un daño en nuestra piel. Siempre es recomendable consultar con la cosmetóloga médica, ella será quien nos indique la frecuencia para este procedimiento. Desde ya quedamos a las órdenes para cualquier tipo de consulta y diagnóstico que quieran realizarse. Y en este espacio la directora de 5 Darle Vida a los Años, la licenciada Silvina Fernández Bertergen, nos habla hoy sobre la importancia de modificar las rutinas de las personas mayores. Les quiero comentar algo que anteriormente si bien les marcaba qué importante era tener una rutina, hoy les digo, les agrego un condimento más, que es qué importante es a veces romper esa rutina, tener un proyecto, un estímulo distinto. Y aquí hago referencia a eso. Hago referencia a que es importante armar algo diferente, algo que nos haga sentir distintas o distintos. ¿En qué lo refiero? En armar una salida, un paseo, encontrarme con un grupo de gente para jugar, para hablar, para compartir con alguien más, algo. Hay un montón de cosas para que podamos hacer y que nos haga sentir bien. Hasta una simple caminata. Ir a la plaza, sentarnos a ver qué pasa en nuestro entorno. ¿Qué hay? Nos cambia mucho el día. Al volver a nuestras casas y a nuestras rutinas, nos vamos a sentir mejor. Les puedo asegurar que la calidad y el bienestar lo van a sentir en el momento. Nos duelen las rodillas, las articulaciones. El quedarnos quieto empeora. ¿Nos va a doler? Sí, claro, pero hagamos cosas pequeñas. Vayamos, un poquito caminar, cada día un poquito más. Y nos va a cambiar, como dicen las endorfinas, van a andar de una manera diferente y nos va a hacer mucho bien. Practiquémoslo, intentémoslo. Y me van a contar luego cómo se siente. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Atención a las ofertas increíbles de Galiot. Calefactor Z-Hit Pro con tecnología termocerámica. Última generación. Máximo rendimiento con mínimo consumo. Ideal para todos tus espacios en hogar u oficina. Dos velocidades, conexión directa a red eléctrica, temporizador para autoapagado, display LED, envío sin costo a todo el país. Solo en Galiot. Comprá a través de nuestra web, teléfono o WhatsApp. Residencial La Rochelle. Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables. Iluminadas y equipadas con aire acondicionado. Con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar. Rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En San Grilá, Residencial La Rochelle. 099 75 18 00. Anote. 099 75 18 00. Consultamos a nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, sobre cuál es la mejor forma de solucionar las cicatrices patológicas a nivel de la cesárea. En el día debemos responder algunas preguntas que me han llegado sobre cicatrices patológicas, sobre todo a nivel de la cesárea. Muchas veces los pacientes desarrollan una cicatriz patológica como es el queloide, que esta es una cicatriz ensanchada, aumentada de tamaño, que excede la incisión previa, o sea la incisión quirúrgica, de color rojizo y que tiene prurito. Y que muchas veces le lleva al paciente trastornos en su vida personal con dificultades en su relacionamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, es muy amplio. Hay una gran gama de opciones de tratamiento médico. Y el que se puede aconsejar son sesiones con infiltración con corticoides, seriadas, por lo menos por dos meses, en los primeros meses cada una semana y luego cada 15 días. Y colocar un gel de silicona que genere presión sobre dicha cicatriz. Luego de eso vemos el resultado y a veces el paciente requiere, además de eso, la resección de una cicatriz con el tratamiento previo. Con el tratamiento previo lo que se realiza es atenuar el color, disminuir el tamaño y darle un efecto antiinflamatorio con el corticoides que genera un proceso menor de inflamación con la cirugía. ¿Cuál es la cirugía? Es la resección de la cicatriz patológica y luego una sutura atraumática por planos y de esta forma que quede de la mejor forma posible y estética posible para el paciente. ¿Qué es? ¿Cómo se realiza? ¿Y cuál es la preparación adecuada que deben tener los pacientes ante una colonoscopía? Es el tema que ha seleccionado para hoy nuestro asesor, el doctor Asadur Jorge Chacmeyan. ¿Qué es la colonoscopía? Es la visión del colon, del intestino grueso, a través de un instrumento que ingresa por vía anal. El paciente está dormido, se hace bajo anestesia y nosotros vamos avanzando con el instrumento, vamos mirando en un monitor y podemos ir detectando lesiones que al encontrarlas y sacarlas, cortamos la progresión al cáncer, al cáncer de colon. Ahora bien, hay temas muy importantes que queríamos recalcar el día de hoy. Para poder hacer una colonoscopía de calidad, este estudio, este procedimiento en realidad, que se hace cada día con mayor frecuencia y que todos o se lo han hecho, conocen a alguien que lo ha hecho, es clave la preparación. Tiene que estar el intestino libre de materia. Para eso es muy importante que se asesoren bien, que lean bien todos los protocolos, toda la información que le dan cuando coordinan este procedimiento y que sigan todos esos pasos al pie de la letra. De lo contrario, si hay materia en el intestino, el médico cuando hace la colonoscopía no va a haber o va a haber parcialmente o no va a haber lo suficiente y de esa manera se pueden pasar por alto lesiones de importancia. Por eso la preparación del colon es fundamental. Y durante la preparación hay que estar alerta a lo que es la hidratación, hacer una muy correcta hidratación, porque esto es un laxante muy fuerte para no estar deshidratados, para no tener problemas por ese laxante y ir controlando a su vez cómo va a ir evolucionando la materia que tiene que terminar siendo del color bien clarito como el agua. De esa manera estamos seguros que estamos bien preparados. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y en este espacio de odontología nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, nos dice ¿qué son los implantes monofásicos? Los implantes monofásicos son implantes que vienen todo en cuerpo único. Vamos a tener el implante, el perno que me comunica el implante que está en el hueso con el resto de la boca, todo en una misma unidad. Esto tiene varias ventajas, los cuales permite que al paciente en 48 o 72 horas ya esté rehabilitado. ¿Por qué? Porque nosotros usamos una técnica que no es invasiva porque ni siquiera hay que levantar la encía, o sea que simplemente se coloca en el implante, es una técnica sumamente simplificada, al paciente no le duele, que eso es fundamental. Y además, por la forma que tiene el implante, nos permite no tener que hacer determinadas maniobras quirúrgicas para su colocación. En 48 o 72 horas, el paciente ya está con sus dientes definitivos. Lo que le queremos transmitir, como siempre, es el gran abanico de posibilidades que contamos para rehabilitar. Depende del caso clínico, depende especialmente de cada paciente en particular, cada caso es único y por eso conversamos mucho con el paciente. Pero lo que más importa es que el resultado, el objetivo final, va a ser el mismo, que nuestros pacientes tengan una sonrisa estética y funcional correcta, una rehabilitación fija y definitiva que les permita tener la eficacia masticatoria que perdieron y sobre todo volver a tener mucha confianza. Y recuerden que la resolución va a ser para cada caso clínico particular, pero siempre el paciente manejando toda la información para su caso particular. Son muchos los factores que inciden y determinan el peso de las personas. Así lo expresa nuestro asesor, el doctor Leonardo Sánchez. Siempre es importante mencionar y recordar cuáles son los factores que determinan el peso de una persona. Porque hay varios de estos factores que no son modificables. Tener este hecho presente aleja del estigma que tiene cierta parte de la población, que es pensar que las personas que tienen sobrepeso o obesidad es por falta de voluntad para cuidarse, alimentarse de forma saludable o realizar ejercicio físico. Y sobre todo elimina esa sensación culpógena que tienen algunas personas que tienen esta problemática. Los primeros factores siempre son genéticos y metabólicos. Existen personas que tienen cierta predisposición genética aumentar de peso o que descender de peso es un acto más difícil para ello. También hay alteraciones metabólicas que se relacionan con ciertas enfermedades que predisponen al aumento de peso, como son patologías de lipófisis, tiroides o algunos síndromes metabólicos, que en este caso se pueden corregir ciertos factores médicos. Los segundos factores siempre son psicológicos. El ser humano es uno de los pocos animales que sociabiliza alrededor del acto de comer. Come por angustia, por alegría, por tristezas. Siempre hay que recordar que la comida genera placer. Y si la persona aprendió a calmar emociones que ella valora como negativa a través de esa sensación de placer que le da la comida, o la comida es una de sus pocas fuentes de generar placer, sin duda que va a modificar su acto y su relación con el acto de comer y esto puede tener repercusiones en el peso. Siempre existen factores sociales. Cuando un fenómeno ocurre con tanta frecuencia en la humanidad, sin duda que hay factores sociales que lo explican. La humanidad no siempre tuvo tantos niveles de sobrepeso y obesidad. Desde hace más de 42 años, cuando la OMS lo define por primera vez como una enfermedad, las cifras de sobrepeso y obesidad se triplicaron a nivel mundial. Y el fenómeno de sociabilización explica muy bien este problema del peso. Cada vez tenemos trabajos más sedentarios, con poca actividad física, rodeados de una alimentación cargada en calorías, alimentos ultra procesados y de baja calidad. El ser humano, evolucionado mentalmente, pero biológicamente es un animal que tiene un metabolismo rador, que está diseñado para gastar la menor cantidad de energía posible y almacenarla en forma de grasas y consumen exceso. Si este metabolismo rador lo sometemos a un sedentarismo casi obligatorio y lo rodeamos de alimentos de baja calidad, es bastante comprensible que la humanidad está aumentando de peso. Pero todos estos factores que mencioné, si bien puede predisponer el peso de una persona, lo que va a definir es lo que haga la persona, el estilo de vida, la alimentación que elija y la práctica de ejercicio físico. Dado la importancia de este tema, en el próximo programa vamos a seguir comentando y explicando que se define como una estrategia integral de adelgazamiento. Atención a las ofertas increíbles de Galeot. Guantes de látex y de nitrilo, de calidad insuperable y a los mejores precios del mercado. Disponibles en el tradicional color azul y ahora también en color negro, al mismo precio. Ventas por mayor y menor, solo en Galeot. Compra a través de nuestra web, teléfono o WhatsApp. Envíos a todo el país. Emergencia 1 está llevando adelante cursos de estabilización y traslado neonatal y pediátrico destinados a todo el personal de salud. Es importante tener un área en la cual el personal pueda practicar las habilidades clínicas, así como también realizar simulacros en la atención de los pacientes críticos. Posteriormente, tener un sector donde se pueda deliberar sobre las acciones tomadas entre docentes y participantes y poder aprender de los errores cometidos. Es por eso que los invitamos a participar de estos cursos que realizamos en Emergencia 1. Residencial La Rochelle. Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar, rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá, Residencial La Rochelle. 099751800. Anote. 099751800. Y comenzamos este segmento informándonos sobre cuidados paliativos. Con la licenciada Janet Pereira, directora de Escuelas Montevideo de Enfermería. Los cuidados paliativos son los cuidados que se aplican a personas que tienen enfermedades que son de larga data, con síndomas intensos y cambiantes. Enfermedades que no responden a tratamientos específicos, que son progresivas y que son incurables. Hay muchísimas enfermedades que abarcan, o sea, que pueden ser abarcadas en los cuidados paliativos. Tenemos, a veces se asocia comúnmente los cuidados paliativos a los pacientes oncológicos, pero no. Tenemos muchísimos pacientes con patologías no oncológicas, crónicas, incurables, que aplican también y que merecen tener cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque un equipo interdisciplinario formado específicamente en esa especialidad, porque es una especialidad de salud, no solo médica, sino enfermería, tiene especialidad respecto, psicología. Trabajamos también en conjunto con asistentes sociales, conformando un grupo humano técnico que apoya a ese paciente que está cursando una enfermedad y a esa familia que acompaña al paciente en ese proceso de enfermedad crónica e irreversible. El acompañamiento de la familia es fundamental, porque no solo cuando uno está enfermo sufre uno como paciente o tiene síntomas o tiene dolor o tiene vómitos, también está el sufrimiento de la familia que ve a esa persona que tanto ama que está pasando por un mal momento. Se pueden aplicar los cuidados paliativos en nuestro país en tres áreas fundamentales, que serían el domicilio, los equipos de cuidados paliativos salen a domicilio a hacer atención domiciliaria específica de cuidados paliativos, la policlínica, que los diferentes prestadores de salud pueden tener policlínica, y la internación, cuando los síntomas son intensos que requieren una intervención de medicamentos o una intervención puntual de internación, se usa la internación hospitalaria o sanatorial. Lo ideal es mantener a los pacientes siempre, todos quisiéramos como pacientes, estar en domicilio, donde estamos contenidos, donde estamos en nuestro ambiente, donde estamos felices, con nuestras mascotas, con nuestra familia y bien atendidos. Entonces eso es un poco la base de cuidado paliativo. Una cosa peculiar que tiene es que es un enfoque holístico. Trata al paciente no por la patología. Lo trata como la patología, lo trata con sus necesidades sociales, espirituales, psicológicas. Es un enfoque biopsicosocial, espiritual, completo y real. Si bien la salud se define como el equilibrio biopsicosocial y espiritual, yo creo que los cuidados paliativos es de las pocas especialidades, porque no me atrevo a decir la única, que realmente abarca todos los aspectos de la salud individual y de la salud familiar. Porque como dije antes, la familia también no es que enferme, pero se ve como muy, muy afectada. De todas maneras, si bien es algo súper importante, solamente casi el 60% de los uruguayos tenemos acceso actualmente directo a los cuidados paliativos. Es importante que sepamos que es un derecho, que lo pueden exigir los prestadores de salud, sean públicos o privados, y que tenemos derecho a estar, cuando la situación de salud sea realmente delicada y difícil, estar con un equipo que nos sabe entender, nos sabe atender y nos sabe acompañar. Realmente eso es fundamental. Como cada semana nos trasladamos a las instalaciones de emergencia 1 para informarnos y educarnos sobre diferentes temas en salud que muchas veces terminan en situaciones críticas, pero que pueden ser prevenibles. Como por ejemplo el que aborda hoy la doctora Andrea Yerolami, quien se refiere a los síntomas alertadores de los niños que determinan una consulta inmediata con el médico de urgencia. Habitualmente hay síntomas que pueden parecer banales, pero pueden estar transmitiendo una enfermedad importante de base. Por lo tanto, si usted encuentra que su hijo tiene un llanto inconsolable, diferente al habitual, o si le cuesta despertarlo, o presenta movimientos anormales de los miembros, de la cara, en forma rítmica, si su hijo presenta un dolor de cabeza importante que a pesar de darle analgésicos no se dé, eso debe preocuparlo y concurrir urgente a la urgencia. Por otro lado, síntomas respiratorios, por ejemplo, ruidos audibles a distancia, que se le hundan las costillas, que tenga una coloración azul al toser, eso también puede estar denotando enfermedades importantes a nivel pleuropulmonar. Con respecto a la coloración, si su hijo está más pálido, lo nota pálido, más pálido de lo habitual, una coloración marmoria, o tiene una coloración azulada, puede estar denotando una enfermedad importante también. No crea solo que puede ser por estar pasando frío o estar en un ascenso térmico. Por otro lado, otro de los síntomas que debe llamarle la atención a nivel de la piel, si encuentra algunas pintitas rojas, puntiformes, que no se borran cuando pasa la mano sobre ellas, o por el contrario, aparecen manchas rojas importantes súbitamente, que se pueden acompañar de hinchazón de los labios o ruidos respiratorios, pueden estar traduciendo una alergia importante que hay que tratar en forma rápida y eso también debe preocuparlo y hacer consultar a la urgencia. Otros problemas que lo deben preocupar, si su hijo tuvo un golpe en la cabeza y inicialmente se presenta sin síntomas o como habitual, pero en el correr de las horas empieza con vómitos, vómitos reiterados, o no lo puede despertar como habitualmente, o presenta algún movimiento anormal de los miembros o de la cara, eso también debe llevar a consultarlo en forma urgente. Si su hijo tiene un dolor importante a nivel de los genitales, también del testículo, debe ser una consulta urgente porque puede llevar a una cirugía de urgencia. Cualquier otro síntoma que presente su hijo que lo preocupe o que le llama la atención o que usted no lo vea como él es habitualmente, ese también es un motivo para poder consultar con el pediatra de urgencias y evacuar las dudas que usted tenga. ¿Cuándo tiene que llamar la atención la fiebre? En el recién nacido siempre hay que tomarle la temperatura a nivel rectal. Si presenta una temperatura de 38 o más, esto ya puede ser un síntoma de una enfermedad importante, como una enfermedad infecciosa diseminada y esto lo debe llevar a consultar en forma inmediata. Si no es un recién nacido, es un niño más grande y tiene una fiebre de una entidad mayor, mayor a 40 grados, también lo debe preocupar. O si por el contrario tiene una fiebre no tan alta, de 38 grados, pero persiste en el tiempo, por más de 5 días, también debe llevarlo a consultar. Otro de los síntomas que están presentes en estos momentos es la patología gastrointestinal. ¿Qué queremos decir con esto? Si su hijo tiene vómitos en forma reiterada, en el correr del día, en forma de más de 4 a 6 en el día, o se acompañan de diarreas líquidas abundantes, puede llevar a presentar deshidratación. Fíjese si tiene los ojos hundidos, si tiene las mucosas o la lengua seca, si tiene un llanto sin lágrimas, eso traduce una deshidratación y corresponde a una consulta de urgencia. Otro síntoma que debe llamar la atención a los padres es cuando su hijo menciona deseos de quitarse la vida o cuando menciona que tiene sentimientos de tristeza profunda. No creer que en esos casos el niño quiere llamar la atención, sino que está alertando sobre una conducta que puede llegar a tomar y puede terminar con su vida. Frente a cualquiera de estos síntomas, no dude en consultar que en emergencia 1 vamos a estar disponible para evacuarle sus dudas y poder evaluar a su hijo. Y me despido agradeciendo a mi estilista Julio César Galloso por mantener siempre mi cabello impecable y a Jimena Arias por el kit de productos Metal Detox de L'Oreal que me ha enviado para cuidar mi cabello en casa. Les recordamos que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!